Cuéntame, esas medallas, ¿qué pruebas fueron? Esas cuatro medallas de oro, ¿qué pruebas fueron? Las del 2012. Las del 2012 fueron en los 300 metros contra los individuales, una prueba que ya no existe, la quitaron. Otra de esas fue en los 500 metros ruta y las otras dos en los relevos de pista y de ruta. Las de plata fueron en los 500 metros pista y en los 200 metros contra los individuales de la ruta, que también es una prueba que la quitaron. Ese día de los últimos dos horas que yo me gané, que fueron los 500 metros de la ruta y los relevos de la ruta, cayó una tormenta en el escenario. O sea, no fue un aguacero común y corriente, cayó una tormenta increíble. Y la gente de Europa estaba acostumbrada a competir sobre la lluvia, los colombianos para ese momento no. A raíz de ese tipo de cosas fue que empezaron a implementar que en Colombia también se compitiera en lluvia, porque los europeos le ganaban a los colombianos tan fácilmente en la lluvia que ellos implementaron eso para que los corredores colombianos también empezaran a mejorar en esa parte. Y la final de los 500 la corrí solo porque mi compañero de equipo, porque como yo veo todo el día, en la mañana no clasificó a la final. ¿Quiénes eran tus compañeros en esa selección? En esa selección mis compañeros fueron el mono, Andrés Jiménez, y Juan Camilo Pérez. Con Juan Camilo corría las pruebas individuales y hasta los 500. Y con el mono corría los relevos y los miles. El mono creo que ganó los miles en ese mundial con un trabajo de equipo bien interesante que hicimos, porque yo me acuerdo que esa final quedé de octavo porque ya mi trabajo estaba hecho y él ganó que era lo importante. Los 500 de la pista fue una prueba donde trabajé para que Juan Camilo ganara su oro, y así sucedió. El último mundial que se corrió, a excepción del año pasado, en una pista parabólica. Y ese día de los 500 y los relevos en la ruta fue un vendaval durísimo. Y esos 500 los corría con Juan Camilo y Juan Camilo no clasificó a la final. Yo tengo incluso un par de fotos por allí porque corría con un holandés que mide como 2 metros con 5. Es una cosa exageradamente alta. Él quedó de segundo en esa prueba y el otro corredor que tenía ahí era un chileno y un francés. Esa fue la final y yo gané. Y a la media hora estaba compitiendo los relevos bajo las mismas condiciones de clima. Y también me gané los relevos porque yo era quien remataba tanto en la pista como en la ruta. Y de hecho incluso cuando pasé la línea a la meta me caí. Porque hice una espagata muy larga. Como estaba mojada el piso me enredé y me caí. Y me raspé toda la parte de acá del glúteo y todo eso. Pero ese día solamente en esa noche fueron dos foros que me gané. Y al otro día pues era la maratón. No, buenísimo, buenísimo. Me imagino que quizás esa fue de tus mejores carreras. ¿Cuál crees que fue tu mejor carrera? Y si me la puedes describir o narrar así como el paso a paso. Bueno, cada carrera tiene su historia. Cada carrera tiene su historia. Es un poco difícil decir cuál fue la mejor de todas. Porque por ejemplo la primera medalla de oro que me gané en todos los mundiales. También es una historia única y especial. Pero creo que hay una específicamente que es la mejor por lo que significó. Y por lo que sobre todo me costó ganarla. Que fue la última de mis medallas y mis títulos mundiales que fue en Bélgica. La única medalla de oro que me gané en el mundial de Bélgica. Que fue en el 2013. Fue una medalla que fue en la última prueba. Ese era mi último año juvenil. Y era la última prueba del campeonato del mundo. Yo no había ganado oro. Yo no gané oro antes porque faltando dos días para empezar el campeonato del mundo. Yo me caí. Y tuve una... Pues me tuve un hematoma en el muslo derecho. Bastante delicado y bastante fuerte. A mí se me puso supermurada la piel. Me raspé. Se me engarrotó la pierna. O sea, fue muy difícil y muy complicado. Fue una caída bastante aparatosa. Y como había que drenar ese hematoma, estaba por debajo, pero por encima estaba raspado. A mí me echaban linimento, me echaban voltaret, me echaban rifocina, me echaban de todo. Para entrecurarme y tratar de masajearme para drenar el hematoma. Al final eso se me terminó infectando, obviamente. De hecho, la infección fue tal que cuando llegué a Colombia después del mundial, me salió un nacido por esa infección. Fue una cosa super complicada, la verdad. El caso es que yo tenía que correr vendado. Corrí en unas condiciones que no fueron las óptimas. Los 300 metros que es segundo. Ganó Juan Camilo. Pero a raíz de esa condición, no corrí los 500 metros en la pista. No corrí los relevos en la pista. Los miles los corrí, pero los trabajé para el mono que también estaba conmigo en ese campeonato del mundo. En ese campeonato ya éramos cuatro. Sí me tocó el mundial de cuatro velocistas. Ya me acuerdo que sí, estábamos Juan Camilo Pérez, Edwin Estrada, el mono y yo. Entonces, todavía incluso era más complicado porque había que repartir las medallas de oro entre cuatro. Ya no era entre tres. Y yo estaba un poco complicado mientras que los otros tres estaban bien. Entonces, no corrí los 500 de la pista. No corrí los relevos de la pista. Los miles se los trabajé al mono. Los 200 de la ruta los corrí, pero quedé cuarto precisamente por el problema que tenía. Y ya la única prueba que quedaba eran los 500 metros de la ruta. Donde afortunadamente para mí los otros tres deportistas de ese momento habían ganado. Los otros tres colombianos habían ganado oro. Pero lo único que faltaba era yo. A mí no me van a poner a correr, la verdad. Precisamente por eso, porque tenían que garantizar la medalla de oro. Y pues afortunadamente para mí en ese campeonato del mundo también estaba mi papá. Y mi papá me ayudó entre mentalmente y entre tratar de manejar una conversación con el equipo técnico de la selección a que me pusieran a correr. El caso es que finalmente yo salí a competir y en esa carrera yo corrí con Edwin. Que era el más opcionado para ayudarme a trabajar en equipo para que yo ganara la medalla. Esa carrera está en YouTube. Andrés Felipe Campo, Bélgica 2013, creo que se puede encontrar. Porque fue una carrera completamente controversial. Salíamos Edwin y yo, un francés y un alemán. Para el alemán y para mí era el último año de juvenil. Para Edwin no, para el francés tampoco. Pero el alemán tampoco había ganado medalla de oro en ese campeonato del mundo. Entonces iba a pelearla sí o sí, igual que yo. El caso es que salimos y en la primera partida que tuvimos el alemán se chocó con el patín de Edwin. Obviamente, quienes conocen a Edwin Estrada, que es un gran amigo mío y un excelente compañero. Un pequeñito. Saben que es muy grande, muy ancho, muy corpulento. Entonces, al recibir el impacto de Edwin, él se cayó. El alemán se cayó, pero no fue una falta, ni mucho menos. Simplemente fue un choque normal de una salida, pero pues el rebotó y se cayó. El caso es que esa salida, como normalmente no pasa, la pararon y la devolvieron y descalificaron a Edwin. Entonces, nosotros siempre antes de salir a competir una carrera tan importante en los mundiales, siempre hay una estrategia planteada. O sea, siempre hay uno que tiene que hacer un trabajo y hay otro que tiene que hacer otro trabajo diferente para asegurar la medalla de oro. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, son situaciones imprevistas que se tienen que tortear sí o sí con la experiencia del patinador. Entonces, cuando tenemos una carrera planteada entre dos, Edwin tiene que hacer una cosa y yo otra. Pasa esto y automáticamente Edwin queda afuera porque lo descalifican. En ese momento mi mente quedó en blanco. Mi mente quedó en blanco porque yo dije, Edwin era mi respaldo en la carrera y ya no está. O sea, ahora tengo que resolver solo. Con otros dos que van a hacer lo mismo. Entonces, fue un momento súper tensionante porque automáticamente y en ese momento, o sea, devolvieron la carrera y ahí mismo era la siguiente salida. Yo no podía ir a hablar con mis entrenadores a ver qué hacemos. O sea, qué nueva estrategia replanteamos. No tuve tiempo de eso. Y todo lo tuve que resolver básicamente de manera mental. El caso es que salimos y en esa carrera hubo como tres o cuatro momentos de muchísimo roce, muchísimo roce. O sea, unos roces que van más allá de los roces normales de competencia entre agarrones y manotazos y que te coge de aquí, no sé qué, no sé qué. No voy a decir que obviamente yo no lo hice porque yo estoy, o sea, la cabeza está caliente ahí. Pero quien tiene la primera iniciativa de entrar brusco y de falta como tal es el alemán contra mí. Yo respondo y me defiendo y por allá más adelante en otro momento vuelve a pasar lo mismo. El caso es que esa prueba terminó. Por la meta pasamos. Yo pasé primero, pasó segundo el alemán y tercero el francés. Así pasamos la meta. Pero la verdad, ninguno de los tres corredores ni nadie en el público sabía quién había ganado. Se demoraron aproximadamente una hora en dar el resultado oficial mientras revisaban cámaras, los ángulos, devolvían una vez, otra vez, otra vez. O sea, fue súper duro. De hecho, o sea, no siguieron ni siquiera las siguientes carreras. Mientras no dieran el resultado oficial de esa carrera, no siguió absolutamente nada de lo que tenían planeado en el día. O sea, fue una hora prácticamente donde todo el escenario estuvo en silencio, esperando, ansiosos. O sea, eso fue una cosa. Yo estaba simplemente esperando con mi papá. O sea, yo me senté con mi papá a esperar, básicamente esperar así como en ascuas porque no sabíamos qué iba a pasar. Y al final, pues bueno, al final, yo no sé, los jueces obviamente determinarían cómo y por qué razón, pero descalificaron al alemán el puesto de la medalla de plata, quedó de cierto y el francés quedó de tercero. Mira. Entonces, en la premiación incluso salíamos en el podio, salía yo en el primer lugar y el francés en el tercero y el otro lugar, decía tú, o sea, nadie se paró ahí. Porque Edwin igual también estaba descalificado, o sea, él no podía subir a la posición que había dejado vacía el alemán. Así que esa carrera para mí es como la mejor historia porque fue una carrera que fue un montón de cosas. Y de hecho, como les digo, si la gente la quiere ir a ver, está en YouTube y la pueden buscar, como les dije. Voy a... Y se darán cuenta que ahí está. Voy a intentar ponerlo aquí mientras tú narras que vaya pasando. Ajá. Fue tremenda, tremenda carrera. No, chévere. O sea, tú cuentas y no está aquí como que... Perfecto, Andrés. No, excelente. Cuéntame, me has hablado de varias caídas y accidentes. ¿Cuál ha sido la más fuerte? Bueno, yo tuve muchísimas, muchísimas, muchísimas caídas de todo tipo. De hecho, hasta que tenía 15 años patinaba con protecciones precisamente por eso, con anti-facturantes, coderas y rodilleras. Entonces, hay una que puedo recordar mucho que incluso fue ya cuando estaba en la categoría mayores. Fue en el año 2016. Estaba patinando en la ruta de Cali. Para ese momento vivía en Cali. Y en una de las curvas iba muy agachado y se me fue la rueda y me fui hacia la parte exterior de la pista y caí con el mentón y me abrí un hueco aquí en el mentón. Todavía tengo la cicatriz, obviamente. No sé si se me ve por la barba, pero fue una cicatriz y una herida. Esta parte, la verdad, pues no quiero ser como... no sé cómo se dice eso. Pero esta parte de aquí se me descolgó así. Porque se me abrió un hueco aquí y esta parte de acá abajo, pues, está cogida al mentón. Se me abrió aquí y se me descolgó. Entonces, yo me tenía que poner así mientras me curaron y todo. Me pusieron como 13 puntos. Y fue la más dura porque fue la única caída en la que yo quedé inconsciente de todas las caídas que tuve. Quedé inconsciente como 10 minutos. Me llevaron a la clínica y me cogieron como 13 puntos. Ya luego me recuperé, perdí el sentido del tacto porque no sentía esta parte como por más de un año. Ahorita ya siento, pero sí lo perdí. O sea, no me sentía esta parte. Si yo me tocaba, no la sentía y quedé inconsciente. Ha sido la única caída que yo digo que ha sido de gravedad. Gracias a Dios nunca tuve fracturas de ningún tipo. De ahí para allá sí lesiones. En el 2014 tuve una lesión muy delicada que casi me tienen que operar, por la cual incluso no pude competir en el mundial de ese año que fue en Argentina. Y era mi primer año en mayores. En ese momento fue que hice la transición al hielo. Pues una cosa me llevó a la otra. Ok, perfecto. ¿Qué tal el hielo? Ya que entraste en el hielo, ¿qué tal el hielo? El hielo es un deporte diferente. Visualmente se ve parecido, pero es un deporte completamente diferente. Y la verdad, lo único que nos sirve a nosotros como patinadores de ruedas es la preparación física. Pero el resto no nos sirve nada porque la técnica cambia rotundamente. Es un deporte diferente. Hay que empezar a entrenarlo de cero y hay que aprender a patinar sobre hielo. O sea, es muy fácil aprender a patinar cuando se tiene 5, 6 o 7 años, pero aprender a patinar cuando se tiene 21 o 22 años, un deporte como el patinaje sobre hielo es más difícil todavía porque primero la edad no es la misma y segundo, ya tienes una memoria de 15, entre 15 y 20 años de un deporte que es diferente. Entonces es como si le dijeras a tu cuerpo que de la manera que ha caminado toda la vida tiene que aprender a caminar de una manera diferente. Es exactamente igual. Entonces te toca entrar en un proceso de desaprendizaje de la parte técnica de las ruedas y al mismo tiempo incorporar un aprendizaje nuevo de la parte técnica del hielo. Entonces es bien complicado. Es bien, bien complicado. Pero aún así ganaste, ¿verdad? También competiste y ganaste en hielo. Yo tuve unas participaciones en Copa Mundo en las cuales me fue bien. Yo no alcancé, no alcancé a ganar, pero sí alcancé a representar a Colombia como selección Colombia en varias paradas de Copa Mundo, que fue lo que alcanzamos a correr, porque mi objetivo principal era clasificar a los Juegos Olímpicos de invierno. No lo pude hacer en la preparación que tuve, pero ese objetivo sigue estando ahí como presente porque me gustaría poder hacerlo para el 2026. Vamos a ver si es posible. Estoy organizando cosas, pero sí alcancé a competir por Colombia varias paradas de Copa Mundo. Y fue también toda una experiencia bien interesante porque es un deporte que, como es olímpico, es muy diferente a lo que ya todos conocemos en el deporte del patinaje sobre ruedas. Ok, perfecto. Me imagino que el momento en que mejor rendimiento tuviste fue en los puntos que fuiste a selección Colombia, ¿verdad? Sí, correcto. Me gustaría que nos contaras cómo era tu rutina diaria en esos momentos, cuántos entrenamientos al día, cuánto dormías, cómo comías, qué era tu vida en ese momento. Sí, eso era selección, pero cómo... Básicamente son momentos donde solamente se entrenas, se come y se duerme, no se hace nada más. Por eso es tan importante tener un buen apoyo económico porque el deporte de alto rendimiento te exige que estés comprometido más del 100%. Entonces, las jornadas de entrenamiento eran tres. En la mañana, muy temprano, bicicleta. En la tarde, pesas y luego patines. O los otros días, en la mañana, bicicleta. Luego, preparación física y luego patines. En general, siempre iban a hacer tres sesiones de entrenamiento por día que entre las tres sesiones fácilmente suman entre siete y ocho horas de entrenamiento. El descanso entre cada sesión es importante. Entonces, uno sale a montar bicicleta, llega tipo nueve de la mañana, desayuna y se acuesta a dormir hasta el mediodía o hasta la hora del almuerzo, que almuerza. Y luego va y hace sus pesas, descansa otro par de horas y luego va y patina y luego llega a comer y a dormir. Entonces, básicamente es comer, entrenar y dormir todo el tiempo. Todo el tiempo, el único día de descanso que se tiene puede ser el domingo. A veces sí, a veces no. Obviamente no hay tiempo para trasnochar, ni para salir, ni para tomar, ni para fumar, ni para fiestas, ni para nada de eso que son de las cosas que uno tiene que hacer a un lado y apartar si realmente quiere lograr lo que se ha propuesto. Esa es una rutina general, básica de un deportista de alto rendimiento, donde solamente entrena, descansa y come. ¿Y esa preparación se mantiene por medio año, todo el año, un periodo? Bueno, quien esté dedicado al 100% al deporte lo mantiene todo el año, porque todo el año va a tener que hacer lo mismo. Ahora, cuando se está en la concentración para el mundial, ahí sí es cierto que ni siquiera se puede salir a hacer mercado. O sea, que por esa razón es una concentración, porque ahí sí es, o sea, del hotel a la pista, de la pista al hotel, del hotel a las pesas, de las pesas al hotel y la montada en bicicleta que se sale desde el hotel y se regresa al hotel y no hay nada más que hacer. O sea, dan medio día de descanso el fin de semana para que la gente vaya y salga y se distraiga, pero nada más. O sea, concentración significa, como quien dice, no puedes mirar hacia ningún lado. Lo que te dije anteriormente es una preparación general de una persona que está dedicada 100% al deporte. Obviamente, cuando ya tienes un nivel de madurez deportiva suficiente, pues ya puedes empezar a decir, bueno, ya el descanso no es necesario que sean tres horas que me acosté a dormir, sino que con una hora que descanse y le dedico dos a mis proyectos personales. Entonces, como que esa transición se va dando a medida que el deportista va creciendo, porque obviamente en Colombia no se puede vivir 100% al deporte. Hay quienes sí lo logran hacer, pero es porque son casos especiales y puntuales. Si no, toca siempre hacer otro tipo de cosas. Perfecto, sí, claro, eso es importante entenderlo. Pero también, pues, por ejemplo, aquí me pasa, ¿no? A él, yo siento que la mentalidad del niño patinador deportista de Colombia es muy avanzada, versus de pronto otros que estamos empezando aquí, que no hay tanta cultura del patinaje de velocidad. Entonces, claro, la mentalidad de un niño es diferente y sobre todo la mentalidad del entrenamiento de rendimiento es diferente, ¿no? Entonces, es que es madrugar todos los días, es ir a entrenar todos los días, es que es bicicleta todos los domingos, es que hay que meterle, 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 pero mira que en alto rendimiento es que es seguido y sin parar. Muy bien.